Bueno, con este marco imponente de público que tengo a mis espaldas, tratando de revivir aquellas viejas vueltas de la ciudad de Bragado, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, mientras los autos se están neutralizando, y nos vamos a ir a lo prometido que era el salón del automóvil, que era lo que había quedado pendiente, que yo les había justamente prometido. Así que, ustedes no se vayan, que después del salón vamos a seguir aquí desde Bragado, con más Primera Vuelta de esta ciudad. Estoy muy contento que la gente de escala clásica esté aquí en nuestro stand, esta vez en esta quinta edición del Salón Internacional del Automóvil, un stand mucho más grande que en ediciones anteriores, porque obviamente teníamos que presentar más autos que en ediciones anteriores. Nuestra gama fue creciendo, estamos muy contentos de tener hoy en este stand nueve vehículos diferentes para nueve segmentos diferentes del mercado, esta vez, obviamente, vehículos que ya estamos comercializando, como es el Nissan Sentra, el excesivo Nissan Tida, la 370 Roadster y el 370Z, dos bellezas que llaman muchísimo la atención, la nueva versión de X-Trail, el último restyling 2011, la Murano y la Pick-Up Frontier, que están andando muy bien en nuestro mercado, además de las dos novedades y anticipos para el mercado argentino, que lo son el Nissan Versa y el Nissan March. Ya que estos dos productos acaban de ser lanzados globalmente, desde hace muy pocos meses, estos productos han sido desplegados por el mundo, obviamente, a la Argentina va a llegar a su debido tiempo, sin embargo, el March, producto recién lanzado en México, fabricado en México, en China, India y Tailandia, o sea, hay cuatro fábricas que abastecen el mundo de este Nissan March. Este producto es un producto exclusivamente para la gente joven, muy enfocado hacia el uso citadino, con un motor 1.6 de última generación, y con un equipamiento lógico para lo que es el segmento. La idea es competir en la entrada del segmento. En el caso del Nissan Versa, es un sedán, un clásico sedán de cuatro puertas y baúl, con un diseño más estatutario, con un espacio interior realmente increíble, también con el motor 1.600, ya que estos dos productos nacen de una misma plataforma, que es la plataforma B, la plataforma versátil de Nissan, que está hoy fabricando en estas cuatro plantas alrededor del globo. Bienvenidos al stand de Renault. Mi nombre es Marcelo de Carlos, gerente de comunicación de Renault Argentina. En esta edición 2011 del Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, Renault pone un stand a disposición del público de 1.800 metros cuadrados, y seis zonas bien definidas. La primera es la zona deportiva, encabezada por el Megane 3 RS, Renault Sport. Luego la zona alta gama, gama media y gama alta, está encabezada por el Renault Latitude, un vehículo de alta gama que acabamos de lanzar en nuestro mercado. La Renault Coleos, el primer SUV de la marca. También vamos a encontrar el Logan, Symbol, Clio, como fuertes exponentes dentro de este segmento. Y en la gama utilitarios, tenemos el Master y el Kangoo, cada uno de estos dos modelos líderes en su segmento, haciendo de la marca un referente para los vehículos autoritarios del país. En la sonda de las grandes novedades, tenemos el Concept Car de CIR, que es una Coupé eléctrica, y el primer exponente de una serie de Concept Cards que Renault ha lanzado y quiere mostrar en el mundo, porque con ellos introducimos de manera anticipada el nuevo family feeling que Renault va a tener en los vehículos que van a empezar a venir. Esta Coupé deportiva fue presentada en el Salón de París del año pasado, y es el primer hijo, podríamos decir, de Lorenz Van der Acker, nuestro nuevo jefe de diseño. La gran novedad por excelencia dentro de nuestro stand es el Renault Duster, un verdadero SUV, un verdadero 4x4, que va a estar disponible en nuestro país, fabricado en Renault de Brasil, en nuestra planta de Cuitiva, a partir del último trimestre de este año 2011. Se trata de un vehículo que fue concebido desde sus inicios como un 4x4, con lo cual tiene un sistema de tracción de última generación, de origen Nissan, con tracción simple 4x2, tracción 4x4 automática, y la posibilidad de bloquear el 4x4. Va a estar disponible en versiones 4x2 y doble tracción, con un nivel de precio producto muy competitivo, que hará el 4x4 accesible a muchas más personas. Obviamente, hoy vamos a hablar de Citroën y de Jambor, y de los productos y servicios que les ofrecemos, como siempre, como estamos mejorando, como estamos creciendo, y podemos hablar, en principio, de la estrella que nos trae hoy, lo que tenemos acá atrás mío, en el centro, el C3 Picasso, vehículo que estamos lanzando y que viene a satisfacer una demanda de mercado en el segmento de los coches pequeños, en el segmento B, familiar. La otra novedad de este salón es que, una vez nacido el DS3, es el primer exponente de la familia DS, esta nueva línea de la marca, trajimos a este salón el DS4, vehículo que a partir de octubre de este año se va a comercializar en Europa, y que a partir del año que viene vamos a tener aquí. Realmente es un auto fuera de serie, con unas líneas impresionantes, que fue largamente premiado en Europa, por su estilo, su belleza, su potencia, su andar, su dinámica. No son las únicas novedades que tenemos, venimos de lanzar toda la línea C4, fabricada en Palomar, con el nuevo motor 1.6 HDI, con menos cilindrada que el motor anterior, pero con más potencia, coche que ahora es todavía más versátil de lo que era, un consumo realmente muy bajo, y una autonomía que lo hacen hoy, un referente en el segmento de los medianos, con motorizaciones dices. El año pasado cumplimos 10 años, más de 10.000 vehículos vendidos, muchísimos clientes que nos han brindado su confianza, a los cuales los hemos tratado de corresponder, en términos de vehículos y servicios, y son clientes a los cuales invitamos a venir de nuestro, a nuestros salones, que hablen con sus amigos, sus referidos, porque nuestros productos están a disposición, para probarlos, para que los informemos y los asesoremos, y para que les brindemos el mejor servicio, para que disfruten su producto. El público de un salón como el de Buenos Aires, al que viene muchísima gente, es un público más orientado al auto, y si bien nosotros buscamos atraer a nuestros clientes que vienen, vienen por el entusiasmo de ver los autos, y bueno, también, de alguna manera, estar con nosotros y relacionarse con Scania. Nosotros trajimos el V8 580 para posicionarnos como el camión más potente del mercado argentino, y de alguna manera hacer un símil del posicionamiento que hoy día Scania tiene a nivel global, donde con el V8 730 caballos, tenemos el posicionamiento del camión más potente del mundo. Está claro que para traerlo, introducirlo al mercado argentino, hicimos un análisis de la necesidad del transportista, y vimos que en algunos nichos particulares este camión puede ser bien utilizado y contribuir a la rentabilidad del transportista. Llámese transporte de carga internacional a Bolivia, transporte de maquinaria pesada a las zonas de operación minera u otros. Y después, por supuesto, aprovechando que el camión lo tenemos para una necesidad puntual, contribuimos al posicionamiento de ser el camión más potente del mercado y reforzar el posicionamiento de marca que a Scania le interesa sobremanera en este mercado. Igual creemos que el mercado debería cerrar el 2011 en un crecimiento aproximado de 30 a 35%. Para Scania el crecimiento va a ser un poco mayor, porque venimos ganando cuota de mercado, y la verdad estamos muy satisfechos por ello, y seguramente vamos a terminar el año con un crecimiento más o menos del 40 a 45%, lo cual es muy satisfactorio para nosotros, y seguramente serán cifras récord históricas, porque nunca hemos superado la barrera de 2.000 camiones, y este año venimos tranquilamente para ello. Nuevo Renault Fluelsky, empezó todo otra vez. Citroën, Jean Bord, siempre acompañando a la marca para atender a sus clientes en venta, post-venta, repuestos y financiación. Con personal especializado en toda la gama Citroën y una gran oferta de test drive disponible, visita Jean Bord en cualquiera de sus tres sucursales.